Lleguen todos en sus posiciones y ya abren las compuertas y están en carrera. Juan Miguel se cabeza al frente, los primeros 100 metros, vinagre. Adentro ataque en el segundo, al pescuezo, adelanta afuera en el tercero, visitadora. En el poste de los 700, Juan Miguel es en medio, cuerpo al frente, visitadora al segundo, a cuatro. Se aleja en el tercero, vinagre a uno y medio, Pioneer Sensation en el cuarto lugar, a uno en el quinto, afuera está Cayo Largo. Entrando en la recta final, Juan Miguel es ese, mantiene en la delantera con tres cuartos de cuerpo. Para el segundo insiste, a la parte de afuera, visitador, aquí en los 150 se emparejan, visitador. Visitador pasa a la delantera en el tercero, el zurdo viene con fuerza, se defiende, visitador, están llegando a la meta. Creo que llegó a tiempo el zurdo en un cerrado final aquí, con visitador en esta carrera de cierre. Gracias. 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 Gracias.